En la inauguración se recordó el centenario del natalicio de Jaime Sáenz y Óscar Alfaro, destacados exponentes de la literatura boliviana. Los más de 60 stands distribuidos en el campo ferial de Chuquiagomarca se encuentran listos para recibir a miles de visitantes que podrán conocer autores, adquirir libros y ser parte de uno de los eventos culturales más importantes del país. Pero también queremos que sea esta la versión con la que afirmamos nuestro compromiso con el futuro. Hoy celebramos la Feria Nº 25 y queremos seguir festejando 50 ferias más o más. El lema de nuestra 25ª Feria Internacional del Libro es Letras, Fuentes de Encuentro, porque hemos querido dedicar esta feria al papel que tienen los libros, esas letras con las que están escritos para tender puentes a través de la lectura. Más de 100 exponentes y las editoriales más importantes del país están presentes, quienes se adecuaron con actividades virtuales para llegar a más personas, en especial en el contexto actual en el que se vive. Hay mucho por aprender, uno nunca termina de aprender, uno nunca termina de tener el conocimiento suficiente para sentirse satisfecho. Y creo yo que esa es una de las mejores condiciones de la lectura que siempre nos van a abrir nuevos horizontes de conocimiento, nuevos horizontes de visión, de información, de formación y de realización personal. Desde las 14 horas la población podrá recorrer los pabellones del campo ferial hasta el 26 de septiembre, donde se congregarán a importantes críticos literarios y escritores para ser parte de esta actividad que vuelve a relucir después de ser cancelada el año pasado por la pandemia.